Ya me voy Cuando de alguien se va a despedir Me quedé con los brazos abiertos Y mis labios de un beso sedientos Al momento sentí que tu ausencia Poquito a poquito me hacía sufrir Te esperaré Te lo juro que voy a esperarte Regresarás Pues te gusta mi forma de amarte Has de volver De caricias, abrazos y besos Te voy a colmar Y si de algo te sirve mi vida Te la doy aunque ya esté perdida Porque a mí para nada me sirve Y tampoco la quiero un minuto sin ti Que nada me sirve chiquita Te esperaré Te lo juro que voy a esperarte Regresarás Pues te gusta mi forma de amarte Has de volver Has de volver De caricias, abrazos y besos Te voy a colmar Que nada me sirve chiquita Y si de algo te sirve mi vida Te la doy aunque ya esté perdida Porque a mí para nada me sirve Y tampoco la quiero un minuto sin ti Que nada me sirve chiquita 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 Gracias Gracias.